No sé lo que te hace pensar que he renunciado a tu amor Si cada beso te doy, salva mi cuerpo y mi ser Ven y dime las torturas, por la que piensas así Habla y calma esos tantos, pero hazlo sin mentir Correre tú el pensamiento de tu mente, pero hazlo lo antes posible El pensamiento que a ti te tortura, tú llenas tu cuerpo de inmensas amaduras De los buenos cielos que no te dejan tranquila De un preso poder en la que te ame en la vida Haz un esfuerzo y libérate de ello Y continuemos en el romance que es tan bello ¡Ay mi madre! Correre tú el pensamiento de tu mente, pero hazlo lo antes posible El pensamiento que a ti te tortura, tú llenas tu cuerpo de inmensas amaduras De los buenos cielos que no te dejan tranquila De un preso poder en la que te ame en la vida Haz un esfuerzo y libérate de ello Y continuemos en el romance que es tan bello Ay mi madre, ay mi madre, ay mi madre ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Y si a ti yo me entrego entero en cada beso que te doy ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Corra eso de tu mente, te lo pido por favor ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Te derrame en cierto miedo con mi pobre corazón ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Y ves que cuando yo te veo, me suena como un tabor ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Ay ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? ¿Cómo te atrevió a pensar que renunciado a tu amor? Y cuando más estoy pensando en ti, entonces crees que me voy ¡Gracias! ¡Gracias!